Durante estos días yo creo que el teatro se ha puesto bastante bueno, pero sobre todo el Teatro Colón desde Bogotá ha estado más lleno que nunca y la razón principal es que se está presentando la segunda temporada de la obra Soy Frida, Soy Libre, protagonizada por una actriz que todos queremos, Flora Martínez y en Trendeando nos fuimos a hablar con la artista sobre este nuevo reto en las tablas. Vamos a ver. El Teatro Colón de Bogotá tiene sus puertas abiertas hasta el 18 de diciembre para vivir la segunda temporada de Soy Frida, Soy Libre. Esta obra contiene siete monólogos de Frida Kahlo en los que se habla de sus percepciones y vivencias en torno al amor, el sexo, la política, el arte, la libertad y sobre todo el sentir mexicano. Jimmy Rangel es el encargado de dirigir y acompañar a Flora Martínez en su diálogo con la leyenda femenina mexicana. Nosotros nos metimos en la odisea de intentar hacer como una versión muy nuestra de Frida, se llama Frida Libre, la obra que tenemos ahora en el Colón. Es una versión, nosotros estamos hablando hace mucho tiempo que es un diálogo entre Flora y Frida todo el tiempo, este espectáculo se basa en eso. Es un espectáculo donde contamos un poco históricamente cómo fue la vida de Frida y nos ahondamos más como en cosas que a nosotros nos interesan, como en sus relaciones amorosas, en su visión de ella como mujer de lo que estaba pasando en México en ese momento, de su relación de ella con el arte. Es un viaje sobre la vida de Frida básicamente. Yo quería ser médico, una mujer médico. Tanto Frida como Jimmy hablan de las similitudes que la actriz colombiana tiene con la artista centroamericana. Pues yo creo que básicamente que las dos son grandes artistas, yo creo que las dos son referentes importantes para la cultura de México y de Colombia. Hay una cosa importante y es que claro, Frida no fue reconocida como artista o como gran artista en su momento, Frida tiene lo contrario, que es una de las artistas más queridas en este momento en el país. Básicamente son esas dos cosas, que las dos son grandes artistas y que las dos tienen una visión de mujer muy importante, que las dos tienen como una voz muy fuerte sobre su relación de ellas como mujeres y como artistas. Yo como intérprete también creo que soy muy descarnadamente real, como lo era ella. Ella a la hora de sus pinturas no quería que fueran bonitas, no estaba pensando en agradar a nadie. Y yo creo que yo cuando interpreto a un personaje también me gusta llegar hasta las últimas consecuencias, me gusta ir al fondo de las cosas y decir la verdad sobre las cosas. Estás celosa, estás celosa, porque yo amo la vida, porque tú podrás ser muy poderosa, pero no tienes corazón. Los retos que afrontó la actriz colombiana al momento de interpretar y escribir el libreto de Soy Frida, Soy Libre fueron muy grandes. Realmente fue algo que me ofrecieron. Julián González del Teatro del Tequila, él me propuso hacer el monólogo de Frida Kahlo. Y me encantó la idea, realmente siempre fui fan de Frida, tuve sus diarios, sus cuadros. Y nunca se me pasó por la cabeza traerla al teatro, fue gracias a Julián. Pero después tuve la oportunidad de reescribir el texto y hacerlo mío y ha sido una experiencia maravillosa. Eres mujer, tus besos me recuerdan a los de María Félix. Y tus uñas clavadas en mi espalda también. Flora se entregó de lleno y asegura tener un estudio casi universitario sobre Frida Kahlo. Esta fue la razón principal que la llevó a cambiar algunos textos y hacer su propia versión de esta obra. Habían dos monólogos que ya estaban escritos por dramaturgos mexicanos, pero pues cuando empecé a leerlos yo dije, no, pero aquí falta mucho de Frida, mucho del sentir femenino de Frida. Pues, digamos, ellos lo habían escrito a partir como de datos históricos, de cosas como muy conocidas de Frida, pero pues yo ya había leído su diario y dije, no, aquí da para mucho. Pero pues la responsabilidad de escribir un libreto sobre Frida pues no es para nada fácil. Entonces fueron cuatro meses donde hice como un posgrado de Frida, leí todas sus biografías, sus películas documentales y después pues salió lo que sentí que era importante, que yo quería retratar de Frida, ¿no? Su proceso, cómo llegó ella a ser pintora, obviamente su amor por Diego, que a veces es difícil de entender, que uno mismo dice, pero lo debió amar tanto o será que lo amó demasiado. Digamos, todas esas preguntas que yo como mujer me hago acerca de ella y que creo que era importante para mí compartir sobre mi sentir de ella. Obviamente es una versión, creo que muy libre, como lo dice la obra Frida, libre. Durante la obra, Flora Martínez muestra sus dotes de canto interpretando grandes temas de la cultura mexicana como La Llorona, La Puñalada Trapera y No Volveré, hits rancheros que los colombianos también conocen. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia, no volveré. Sin duda alguna, uno de los mejores planes familiares de este mes de diciembre es ir a ver en el imponente Teatro Colón de Bogotá a la gran actriz Flora Martínez en su representación más fiel y respetuosa de la pintura y poetisa mexicana Frida Kahlo. Magdalena Carmen, Frida Kahlo, Calderón, ¿acepta usted a La Pelona por toda la eternidad? Hagamos un trato, yo te cuento mis historias y si te aburren, me llevas contigo. Guau, magistral, la interpretación de la interpretación de Flora Martínez, para mí una de las actrices más fuertes de Colombia y creo que con este papel, con esta representación, se consagra. No, y como dice, o sea, realmente sobre sus hombros había muchísimo, pues una responsabilidad muy, muy, muy grande y se ve que sale muy bien librada en esta versión o en esta versión nueva de... Versión muy colombiana de un personaje bastante complicado, pero bueno, vamos.